La secuencia de autodestrucción con el palo tras completarse el cierre. Se viene, se viene. Vámonos. Aquí debería estar. Sí. William. ¿Y estaremos sin la doctora? La doctora es la doctora. Aquí le lanzo un par de disparos. Sí. Él se queda en plan, ¿qué hace? ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. ¿Quién le lanza? Le has llamado William. ¿Por qué? No me recuerdo. No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. No saldréis con la vuestra. Es diferente. Él se inyecta con la estaba... O sea, se inyectó antes de que se muriese. O sea, el recuerdo es diferente, tío. Es antes de que se encuentre con... Con su esposa. ¿Por dios, William? ¿Qué has hecho? No. Inyecta el mismo. Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. ¡Doc! Dispara, compa. No. Ahí la mató. En esa apretada. Y se muere la Doc. Aunque aquí, obviamente, no da mucha pena. Porque aquí es la villana. Uy. Parece más villana que... Compañera. Eso escapa. Bueno, esto no puede pasar lo mismo que con... ¿Qué haces? No podemos dejar que escape. Aquí es diferente. Aquí no va a ayudar a Sherry. Yo aquí... Me abandona. Aquí me abandona. Con el mech. A ver. No, esto no me sirve. Pistola. Peor. Renada. No. A ver, voy a pensarla mejor. Voy a pensarla mejor. A ver, bicho. Vamos por aquí. Vamos a usar... Antes voy... Cuando llegues al 4... Uy, espérate. No, no puedo leer el mensaje que me dejaste. ¿Por qué? Ya se acaban las balas de eso. ¿En serio? ¡Ranza llamas! Voy a perder ahorita. Voy a perder ahorita. Porque estoy jugando fatal. ¿Cura? No tengo muchas curas, ¿ah? Espera que lo pienso. ¡Muere, basura! Se va a tocar los ojos. A ver, Magnum. ¡Toma! Hay un ojo ahí. Listo. No entre esa espalda. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Pumba! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Tengo una granada! Granada. ¡Toma! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es posible? ¡Muerte ya! ¡No muere! ¡Los ojos volvieron! ¡Lentísimo, compa! ¡No! ¡Pumso te moviste! ¡Au! A ver si me deja agarrar. ¡Ese brazo de ahí le salva! ¡No! ¡Esquíbalo! ¡Bien! ¡No! ¿Cómo puede fallar eso? ¡Mira y todo! ¡Otra vez fallaron! ¡Puede ser! ¡Ah no! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Cállese! ¿Qué hacen? Aquí cuando está completamente... ¡No! Es que no veo ningún ojo. Mejor voy en busca de balas. No, no. No encuentro. ¿De pistola? ¡No! ¿En serio? Pero mejor que nada. ¿Qué? 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 Bueno, pues suerte no me hace tanto daño. Aquí, en toda la cara. Yo. Cuerpo a cuerpo. Como los machos. ¡No! Veo que me da un golpe ahorita seguido y me mata. Mi última cura. Uy, no me haces mal. Mi última cura. ¿Balas de algo que no sea pistola? Es por ahí. Pues ya tengo cura. Eso está bueno también. ¿Pura bala de pistola me da? ¿En serio la peor? Bueno. Mi última bala con la Magnum. A lo mejor lo utilizo cuando sale esa... Casi me da. ¿A base de pistolazo será? ¡Ven esos ojos de ahí! Lo esquivo. Y uno fue ahí. A ver si me doy cuenta. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Algual me da! ¡Ya está! Pistola. El arma más fuerte del juego. ¡Ya está! Listo. Hemos vencido al villano. Aquí hay muchos objetos que me dejé por estar concentrado. Objetivo neutral. Otro del jefe. Sabo. Fin de la cuarentena. Fin de la cuarentena. Otra vez, chat. Uy, espérate. Miren, tenemos aquí más lanzallamas. Listo, ya. Aún falta, por cierto. Sabré que falta. Yo pensaba que aquí se acababa el juego, pero no. Wadass, ve. Espérate. Oye, aquí está. Nunca fue con Sherry. Dios, pinta mal. Duele más. Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo dime que destruirás la muestra. No, es una prueba. Para el FBI. ¿Crees a esa zorra? ¿Qué quieres decir? No es del FBI. Es una mercenaria. Voy a venderlo. El virus G irá al mejor postor. Eso es mentira. Ojalá sea así. Pero si el virus G... Llega que no debe. La doctora muere aquí. Y tenía razón. Ada es recompensa. Porque sabemos que hay Resident Evil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno. 9 y 10 no, pero... Va a ver. No es el fin. O sea, Ada no es buena. Alguna razón en el 4 no se vieron tan amigables. A lo mejor tengo razón. Lo poco que he vivido el 4. A ver. Vamos aquí. Cuando jueves a recibir el 4, ahorra estas balas y te van a dar una desgracia. Uy. Ahí está. Luego leo eso, Carlos. Acceso. Ella tenía el 4 ya. No me lo dio la doctora. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. ¿Le va a recriminar? Le va a preguntar. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. Uy, se viene. ¿Podemos irnos? Por favor. Dime que lo tienes. Ah, lo tengo. ¿Dio te molesta, chat? Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso. Hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. ¿Dónde está su...? ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. ¿Se viene en combate contraída? ¿Sólo era un peón para ti? ¿No se utilizó, chat? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. Así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero irte. Ah, la traición. Que Dispare primero gana. De hecho, no sé por qué ahí me dejó que levantara la pistola. Pues dispara. No creo que puedas. Sí puede. Debería poder. Ahí está. Porque si no, no había Resident Evil 4. ¿Qué? El virus. ¡Eh! Cumplió su objetivo la doctora. O sea, la doctora logró que la muestra del virus que... Se fuera al carajo. Pero si logró su objetivo entonces ¿por qué... Air Resident Evil 3? Moró como héroe la doctora. Está bien, logró conseguir que el virus... Espera. Creo que puedo. No. Uy, ella se va a morir. No tiene sentido. ¿Por qué? En el cuarto la vemos. ¿O no? No vale la pena. Me equivoqué al personaje. Ni lo pienses. No nos muere, chat. Cuídate mucho, Líder. Todo por la traición. Pues si se muere. A menos que se arribe a la caída. Lo cual se ve complicada. No, a Papelion. A Papelion se nos muere todo. Nos salvamos a Aida. Música de tristeza aquí. La misma música que nombró la doctora, creo. En Conclair. Bueno. F por Aida. Lo cual dudo que esté muerta. Porque en el 4 yo recuerdo haberla visto. Creo. O me estaré equivocando con otro personaje. Bueno. Igual parece que algo malo le pasó. A lo mejor era una ilusión o algo por el estilo. Lo que no entiendo es que si supuestamente la muestra se cayó. Entonces. La doctora logró su objetivo. De que el virus G no se esparciera. ¿Cómo? Así de Resident Evil 3. ¿Qué pasó? ¿Quién llevó la muestra al exterior? O a lo mejor se escaparon zombies. ¿La mansión había? Bueno. Ya veremos qué pasó. Ya veremos el 3 qué pasó. Vemos que esta parte puede ser complicada. No, no miento. Era complicada por las monstruos de planta. Pero yo tengo. Yo tengo las llamas. Uy. Esto es nuevo. Cinemática. Ah. Aquí vamos a ver con Conclair. Aquí siempre la doctora en dos lugares diferentes. ¿León? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Escucha. Tienes que irte. Deprisa. Sí. Hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? Claire. ¿Sigues ahí? ¿León? ¿León no te escuchó bien? Olvídate de mí. Solo sal de aquí. Ay, mierda. Minutos para la detonación. En teoría. Leon. Digo, Claire. Se va a bajar a William evolucionado. Y se va en el tren. Y nosotros nos encontramos con ella. Ahí. Vamos. Vamos papel, Leon. Hay que terminar con esto de una vez. ¿Contra quién crees este? Debe ser contra William. ¿No? ¿Otra vez? Pero va a repetir como con... Uy, no. Ese me maté con un golpe. No, 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 no. Ay, menos mal, ¿eh? Una granada ahí. No, otra vez. Wow. No, me encerró. Muérate ya. Bien, 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 bien. Hasta una granada. Pero también me sirven para protegerme de sus agarres. Que es lo complicado de estas cosas. Ya, quémate. Quémate. Listo. Vamos para acá. Ábrate. Planta. O hierba, como se llama. Aquí Sherry nos ayuda a abrir la puerta. Pero ahora estamos solos. El tipo se nos agota. Ya pasamos ahí. ¡No puede ser! ¡Es Mr. X! Pero esto estamos muertos por William. Aquí lo puedo pilotear. Esto es lo que hacen ridículo, compañero. ¿Cuándo ves este piloteado? Bueno, vámonos, 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 vámonos. No, no, zombie, quédate ahí, no jodas. Bien. Ábrate. Me quema todo. Llegamos a tiempo a la parte final. ¡Uy! ¡No! ¿Pero qué pasó, Claire? ¡No! Supongo que era algo que tenía que pasar. ¡Uy, no! ¡No! Esta es otra zona. Esta ya es otra zona. ¿Aquí se muere por fin el Mr. X? No, pero no creo que me pueda seguir. Tengo que seguir. Vamos, vamos. Ok, esta es una ya es nueva. LOL, 7 minutos, pero aún así puedo hacer esto con tranquilidad. Me sirve, me sirve. Ya. Bien. ¿Listo? Vámonos. Tenemos esto aquí. No, el otro. Calamos la palanca. Todo explota. Y estamos bajando. ¿Quién viene? ¿Quién es el jefe? No creo que sea William. ¡No! Había una máquina de escribir, creo. ¿Qué hice? ¿Mister X mezclado con Virus G? Bueno. Supongo que algo tenía que pasar. Escapitón. Escapitón. ¡No! Es Mr. X. Bueno, ahora sí lo puedo matar en teoría. No, 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 no. Es más rápido. O sea, que es más difícil porque es rapidísimo. Oh, no, no tengo muchas curas, chat. ¡Ey! Le stoneé. Me sirve, me sirve. Me refiero a lanzar ranadas, de verdad. Ahorita quiero a lanzar ranadas. No hay lanzar ranadas. Con lanzar ranadas estoneaba siempre. Sin lanzar ranadas no estoneo. No hay lanzar ranadas. 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 Vamos Por favor Te esquivo No, no te esquivo Esa guerra tiene mucho alcance Ahí viene Magnum En todo el rostro Yo no tengo balas No me sirve De nada La explosión siempre puede funcionar Y Uh, manquísimo nuestro compañero De nada Quemado, 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 quemado Quemado, quemado, quemado Esquivada Me estoy marcando No Yo no tengo más curas Muere ya Muere ya ¿Qué es eso? ¿La forma de escaparme? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh, el guión! ¡Me va a salvar! ¡Ah, Ada sigue viva! ¡Fui, Ada! ¡Fui, Ada! Ok, Ada sigue viva ¿Cómo te salvaste de eso? ¡A los recién nivel 1! ¡Muere, basura! Ya está Oye, un disparo A menos mal El otro lo mató Sí, ya está ¡Uuuh! ¡Wow! ¡A los Cell! Toda la parte de arriba Explotó Se lo sacó De recién nivel 1 Y lo maté A los recién nivel 1 Bueno, aquí es que Ahora sí no creo que reviva Es imposible que reviva Bueno Tengo Lanzallamas Para todos ustedes Larvas Hay balas por aquí Puede servir Voy a explotar Pero Hay que ver Si hay un hierbito por aquí Que esté con baja vida No, no hay hierba Bueno ¿Será pez? Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Eh! ¿Balas? Ah, no ¡Ojito, ojito! ¿Puedo subir por ahí? Es el tren por donde va Claire ¡Súbete, Leo! ¡Leon, Ja! Wow Adán nos salvó ahí Con el lanzacohetes Y sigue vivo ¿Cómo diablos sobrevivió a la caída? ¡Ya está! Estamos Estamos felices Lo conseguimos, chat La pulsera Ey, menos mal No me la guardé En el baúl Nivel 3 Está triste por la muerte No me creo Que la eche de menos Sí, está triste Por la muerte de Ada Aunque no está muerta ¡No! Pero eso me la guardé Esa era la evidencia Aunque la zona Está explotada ¿No? ¡Eh! Leon Lo logramos Así como la otra vez ¿Y ella? ¡Sherry! Hola ¡Hola! ¡Dios! ¡Homo! ¿Qué fue eso? El verdadero jefe final, ¿no? Voy yo El que vivimos en la cinemática final ¿Y Leon ver solo? No, que venga Claire Claire tiene ahí, este... Un montón de armas espectaculares Bueno, todavía Ahora queda todavía algo más Chat Tengo pólvora aquí A ver Esto No me estoy Porque no tengo balas de... No tengo balas de nada ¿No hay nada más? O sea, no tengo nada de balas Lo gasté todo con mi strike Bueno, la tengo en lanzamisiles Me pondré la pólvora por si acaso ¿Ok? Tengo la... Matilda Y la munición de pistola ¡Lol! Voy a usar la Matilda Pues Así de mal estoy Me quitaré esto Y me pondré la munición de pistola ¿Ok? Yo no creo que haya zombies por aquí O sí Ya, a ver, veamos ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... ¿Qué es eso? Cuchillo Ah, pero aquí ya tengo una Aquí balas Pólvora Si lo combino con la pólvora Me hará más balas La pistola ¡No! ¡No! La usé mal Ahora tengo a Matilda Para todos lados Con la silla será ¿Por qué ahora acabo el juego? ¿Qué cosa nos va a molestar ahora? ¿Qué es eso? ¿William? ¡What the fuck! ¿Qué sonido es William? ¿Tiene un problema con la muerte? Eh... ¡Muere de una vez! No muere Lanza llamas a toda potencia Aún tengo muchas No le... ¡Pistola! ¡Eeeeh! Granada cegadora ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Lanza la granada! Toma esto Y... Más lanzallamas ¿Ok? ¡Muere basura! ¡Ahí está su ojo! ¡Su 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 ojo! Muere, 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 muere de una vez! ¡Lanzo cuentes ahí si no! ¡En todo el ojo! ¡Eeeeh! ¡Matilda! ¡Vamos! ¡No! ¡Me agarró! ¡Ah! ¡Está atrás mío! ¡Clear! ¡Leon! ¡Leon! Eso hubiera sido más útil Ahora que lo piense Espérate que salga ¡Clear! A ver, Leon ¡Evánate, papu! Espérate, Claire ¡Que estoy ahí con el monstruo! ¿Qué es esto? ¡Muertísimo el monstruo! ¡Ya está! ¡Clearma de fuego! ¡Clearma de fuego se la bajó! ¡Ya está! ¡A su casa! ¡Uy! ¡Esta mirada! ¡Me la tiene forada! Aunque ya está muerta, en teoría ¡Ya debería estar muerto! ¡Ahora sí! ¡Salimos los tres vivos! De este sufrimiento De este infierno En todo el ojo Este es el final verdadero ¡Oh! ¡Tenemos una escenita más! Este sí es el final O sea, afuera, afuera ¿Entonces vosotros ¿Sois pareja? No ¿Qué es esto, Badabu? Nosotros Nos conocimos Anoche Sí Pero menuda primera cita Habría sido Sí Desde luego ¡Mirad! Quizás nos podría llevar ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Shari Vamos ¿Qué es eso? Puede ser otro zombie Lo, los insulta Es Es uno normal No es zombie ¡Vamos arriba! ¿Pero qué le pasa? Fue amable Amable para lo que estamos acostumbrados Supongo que sí Entonces ¿Se acabó? Supongo que se acabó No sé Pero si no Como sea Lo detendremos De eso puedes estar seguro Si estamos juntos Irá bien Vamos ¡Se acabó, Chas! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos salvado a los tres! ¿Por qué es adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito ¿Un perrito? Y un loro ¿Un loro? Mamá no me dejaba tener mascotas Ahora que su mamá se acaba de morir He hecho ahorita patrista Y ahora en este triste miércoles Tenemos algo que hervirá tu sangre Y ya, ahora sí Este debe ser el final verdadero O sea, lo hemos conseguido Se ha acabado Recién nivel 2 Ahora sí completo No me digan que tengo que hacer ahora La historia con Lyon A y Claire B Debe ser lo mismo ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! ¿La familia al final? No, no A Lyon lo vi solo en el 4 Ya, me sirve ¡Tengo! ¡C! ¡C de Carlos! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡C de Carlos! Exactamente Exactamente, gente ¡C de Carlos! La demoré 3 horas menos Que con Claire Igual me tomé mucho tiempo Pero va a ser lo menos tiempo Ahí está Resident Evil 2 Terminadísimo Y ahora sí Ya se acabó Historia Ya tenemos todo Sí Resultados No, no quiero No quiero ver mis Trajes Ya los típicos Y aquí está Resident Evil 3 Desafío se me da disponible What the fuck ¿Cómo es eso? Bueno Resident Evil 3 También lo tengo comprado Lo jugaremos Mañana Mañana estrenamos Resident Evil 3 Y esperemos terminarlo esta semana Así que se viene la historia con Con ¿Cómo se llama ella? ¿Es Jill? No, no ¿Cómo sigue? ¡Y ella es Jill! Cambió muchísimo Sí, no lo veía Jill Bueno Tenemos a Jill Y el otro no lo conozco para nada O sea, me sonaba Jill Pero dije no creo que sea Jill Así no era Y al final sí es Jill O sea Vamos a volver con la protagonista Del 1 De hecho con quien jugamos Nosotros pasamos el 1 con Jill ¿Y Chris dónde está Chris? Bueno Ya lo veremos más No creo que sea Chris No se parece en nada a Chris Ese no puede ser Chris Bueno Char Es el final de Resident Evil 2 Como dije Como dije Mañana Misma hora Jugaremos El 3 El 3 Y cuando terminemos Jugaremos el 4 Pues realmente el otro 7 Sembrótdomo A Chris ensa Tordale Inter Foreign